Pero, pero, ahora viene algo totalmente candente, no. Calentito tampoco. Yo diría que casi, casi incendiario, ¿no? Sí, 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 sí. Tenemos con nosotros esta noche, en la reunión secreta, tenemos a José Mavallejo y a Samuel Vázquez, que estamos por ahí, ahí los tenemos. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, uno es guarda civil, el otro es policía, ¿correcto? Correcto. Y, y bueno, son personas que están ahora mismo prácticamente en ese candelero. Y una cosa, la primera pregunta en la frente, como se dice vulgarmente. ¿España está perdiendo la batalla contra la violencia y el crimen? ¿Qué opináis, José Mavallejo? España está perdiendo la batalla contra la violencia y el crimen. La está perdiendo, pero estamos a tiempo de revertir esa situación. Lo peor no es que la estemos perdiendo, por añadir algo. O sea, lo peor no es lo mal que estamos ahora mismo, que estamos ya mal. Lo peor es que esto no tiene visos de mejorar y que no se vea a nadie con intención de cambiar el rumbo. O sea, que nos espera una década dificilísima. Es decir, tenemos por un lado a José Mavallejo, ¿no? Que es vicepresidente de la asociación, una asociación, una policía para el siglo XXI. Es cabo primero de la Guardia Civil, ¿no? Especialista en información y tráfico. También tenemos a Samuel Vázquez, que creo recordar que es policía nacional, criminólogo también, ¿correcto? Es experto. Es decir, son dos personas tremendamente formadas y lo que vais a oír esta noche... Yo es que, ¿sabe lo que pasa? Bueno, he estado, no pude sustraerme a agenciarme vuestro libro. Y además, menudo título tiene. Don't fuck the police. Es decir, no, perdón, en estas horas ya podemos decir cualquier cosa. No jodáis a la policía. He de deciros que cuando lo he estado leyendo, entre las idas y venidas, aquí a Neurosalos, y la gente me miraba un poco asustada, ¿no? Cuando me sentaba en el bus, cojo el 51, empezaba a atar, y ha habido alguna persona durante estas últimas semanas que me preguntaba, oye, ¿ese libro de qué va? Era como, don't fuck the police. Es decir, tiene telita, tiene telita el nombre. ¿A quién se le ocurrió el nombre? Porque de luego vende, ¿eh? Pues entre bambarinas lo estábamos discutiendo, pero la realidad es que como lo hemos hecho todo, al 50%, ni José Manuel ni yo nos acordamos. Yo imagino que sería, en una conversación informal, surgió eso y dijimos, pues qué bonito, que se quede eso. Exactamente. Ha sido, fíjate tú que el trabajo, vosotros que sois autores también, el trabajo de escribir un libro a medias parece algo que va a ser tremendamente complicado, y siempre hay esas resistencias, pero Samuel y yo nos hemos coordinado al 100%. De hecho, hay veces que leemos las cosas y no tenemos claro quién ha escrito qué. O sea, creo que ha sido algo... Sí, sí, nos está pasando. Oye, hemos visto cuestiones realmente sangrantes, ¿no? Por ejemplo, el que dos personas muy formadas nos estén contando que, en vez del discurso políticamente correcto, no, no os preocupéis, oh, todo va fenomenal, nada, va a ir mejor en el futuro, nos estéis contando, pero sí, sin anestesia, como siempre hacemos en este canal además, que la estamos perdiendo la batalla contra el crimen. La verdad es que tampoco hace falta ser, pues no sé, estar demasiado atento, ¿no?, a los medios de comunicación. Yo observo lo que nos sucede a diario, como bien sabéis, llevo, por ejemplo, en la rosa todo el tema de actualidad, ¿no? Entonces nos llegan noticias de todos lados, nos llegan noticias muchas veces, pues que son privilegiadas en el sentido de que, oye, nos ha dicho esto tal funcionario, tal policía, etcétera, y estamos realmente escandalizados, aunque no usemos palabras propias del escándalo, pero estamos escandalizados. No sé si os pasa lo mismo a vosotros. Pues fíjate que el problema, o gran parte del problema de lo que tratamos de hablar en este libro, es que hasta la fecha que algo iba mal, o que casi todo iba mal, podíamos ver a los funcionarios policiales, los vigilantes de seguridad, podían ver a los compañeros de prisiones, pero ahora cualquier ciudadano, cualquier ciudadano atento, está viendo ya, por elementos cognitivos propios, que la delincuencia se está aproximando a la zona más segura de la intimidad personal, que es el barrio, que es incluso el propio domicilio. Hoy en día vemos el delito rodearnos, y eso es un muy mal asunto. Y de ahí, o parte de eso, es lo que tratamos de discernir en el libro. ¿Hasta qué punto eso es cierto? ¿Hasta qué punto eso es verdad? ¿Qué medidas o qué soluciones podemos ir aplicando para esto? Una consulta, una consulta, José Maís Samuel. ¿Qué está pasando con el modelo policial que tenemos actualmente? Porque a veces escucho noticias que suceden cosas más propias de otras latitudes, de países con sistemas a lo mejor judiciales o policiales más débiles, o quizá, no sé si llamarlos más frágiles, por no poner otro nombre. ¿Tenemos un sistema policial agotado actualmente, el que tenemos ahora? Aquí en España hablo, ¿eh? Sí, el modelo policial está absoluto. Los modelos europeos de seguridad están todos agotados, todos. Entonces, cuando impacta una nueva ola de criminalidad, ninguno sabe qué hacer. Suecia llegó primero a ese estadio y Suecia se ha rindido criminalmente. Luego llegó Francia, ahora están llegando a Bélgica. En Inglaterra y en los próximos años nos toca a nosotros. ¿Qué pasa en nuestro modelo policial? Pues que nuestro modelo policial es de los años 80, nos ha tocado en mi dependencia, hasta que la reformaron hace un mes. El panel que había en la entrada era el mismo panel, el mismo, que había en 1986, cuando abrieron la dependencia. Tenemos el mismo modelo policial, pero una delincuencia transaccional de grupos criminales internacionales, con una tecnificación absoluta. El kinky de barrio, que entonces era el torete o el vaquilla. Hoy son una banda de butroneros, especialistas que utilizan lanza térmica, que roban porche cayens para la huida. No tiene nada que ver la delincuencia de ahora con la de antes. Además, los procesos de inmigración ilegal desbordada o descontrolada han traído nuevos escenarios criminales, siempre en Europa, allí donde se han dado. Nosotros seguimos con el modelo de los años 80. Y el modelo de los años 80, por resumir muy rápido, tenía un fin, un objetivo, al que se dirigía casi la fuerza, las estructuras, las estrategias, que era proteger la estructura de poder. En los años 80 había aquello que denominaban, cuando era yo un niño, riesgo de involución. Había habido un golpe de Estado. La democracia era muy joven, muy débil todavía. Y había que proteger el edificio democrático. Era normal que en una delincuencia local, muy relacionada con el incremento exponencial de la heroína, una delincuencia muy de barrio, de esto que alguien pegaba un palo a una farmacia y llegaba el policía y solo con hacer dos preguntas al farmacéutico ya sabía quién era el doctor y iba a casa a buscarle. Incluso podía llamar a su madre y decirle que se presenta aquí en comisaría. Ese mundo ya no existe. Entonces, hoy, proteger estructuras de poder ya no es proteger la democracia. Hoy, el sistema, cuando protege estructuras de poder, lo que protege es una delincuente internacional que se pasea por barajas con 80 baletas de la mano de un ministro y dos comisarios o proteger que todo un grupo policial rodee durante días, incluso asalte, la casa de un ex tesorero porque dentro hay un pendrive comprometedor para el partido. Tenemos una delincuencia que nada tiene que ver con los años 80 y un modelo policial que se quedó estancado en los años 80. Es decir, de alguna manera, lo que acabas de decir es que parte de la policía, siguiendo órdenes, que evidentemente están al servicio del poder y ha habido algunas afirmaciones que me han llamado mucho la atención, como que, por ejemplo, perdonadme, a lo mejor estoy equivocado o lo he entendido mal, pero que parte de la policía, o por lo menos algunas actividades de la policía, a lo que se dedicaban, de alguna manera, es a proteger a esa burbuja del poder que, a su vez, vivía aislada de la realidad social. Sí, sí, sí. Es ni más ni menos. Y vamos a poner... Es decir, lo entendí bien, ¿no? Perfectamente. A ver si meto la pata aquí y la lío. Vale, vale, vale. Tranquilo, si tenemos un modelo policial artiguo, tampoco te pasaría nada si metes la pata. Mira, al final, vamos a poner ejemplos que entiende todo el mundo. Estamos viendo en televisión a diario actuaciones policiales comprometidas. Bueno, y lo has dicho, tú sales en televisión, doctor, y llegan imágenes, vídeos de una actuación policial que deben ser explicadas. ¿Por qué? Porque la ciudadanía a lo mejor está viendo un uso de fuerza que puede parecer a priori excesivo. Puede ver una sentada policial, puede ver a un detenido gritando, diciendo que está recibiendo excesiva fuerza, puede ver el uso de una defensa extensible, alguien golpear, puede ver un uso de un arma de fuego. Y esas actuaciones, a veces, la ciudadanía no las entiende, no las llega a comprender. ¿Qué están haciendo, mientras tanto, los gabinetes de Guardia Civil, de policía, pero de policías locales incluso? En vez de explicar esas actuaciones, en vez de decir esto está ocurriendo por estos procesos, este es el trámite que se ha de seguir en estas detenciones, se dedican a bailar TikTok o a hablar de cosas que están ocurriendo a nivel institucional. Estamos viendo cómo hace unas pocas horas, desgraciadamente, ha fallecido un compañero de policía local, de forma heroica, en un tiroteo, y mientras tanto, mientras eso está ocurriendo, y ojo que no estamos diciendo que los cuerpos policiales tengan que retransmitir las actuaciones en directo, ni muchísimo menos, porque tiene que haber una precaución siempre para esto, pero van pasando las horas, y lejos de hablar de lo que ha ocurrido, lejos de dar las condolencias, lejos de dar información válida para la ciudadanía, se están dedicando a hablar de si la directora general de la Guardia Civil está en un acto institucional, si la Policía Nacional está haciendo una nueva unidad para pura propaganda institucional. La ciudadanía no comprende nada, no se siente próxima a sus fuerzas de seguridad. Cualquier policía seria del mundo tiene perfiles institucionales donde mandos intermedios de los diferentes distritos, de las diferentes comisarías, explican a los ciudadanos, a los ciudadanos de sus barrios, de sus distritos, las acciones policiales que están ocurriendo. Eso hace que la policía sea una policía mucho más próxima, una policía mucho más cercana, y que la ciudadanía confíe en la policía. A día de hoy lo que ocurre es todo lo contrario. ¿Creemos que vamos a estar más cerca de los ciudadanos porque salgan unas personas de uniforme bailando la canción de moda en TikTok? Pues nosotros creemos que no, no es la respuesta. Es una chorra, evidentemente. Pero queda fenomenal, ¿eh? Eso del TikTok seguro que lo pone en el telediario. Claro. Y lo del policía, del pobre policía que ha fallecido, se corta ya el flujo informativo y además peor aún, no se ahonda. Pero hay algo, no recuerdo cuál de los dos lo dijo, que también me impresionó mucho. Algunos habíais avanzado el proceso de degradación que iba a ocurrir en España, al igual que estaba ocurriendo en Bruselas, en París o en Marsella. Y que Barcelona iba a ser justamente una de sus primeras víctimas. Pero ahí no paraba, creo recordar algunos de sus comentarios, sino que se iba a extender al resto de la península, incluido Madrid. Sí. No recuerdo cuál de los dos, o los dos lo dijisteis seguramente, o los dos tenéis las apienzas suficientes. Sí, sí. Le voy a dejar a Samuel porque él lo explica perfectamente. Lo que yo viví en, yo conozco los barrios franceses bastante bien, los barrios franceses que están degradados, es una realidad que yo he podido percibir allí. Viviste allí, además, ¿no? Sí, 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 exactamente. En este encuentro de comunicación policial, de activismo de la profesión policial, yo conozco a Samuel, y conozco a Samuel por unas declaraciones que hace en el Congreso, que ahora te va a explicar él, y que ya lo advierte, ya lo advierte hace cuatro años, ante la pasividad absoluta de todas esas personas que estaban ahí, que son políticos, en su mano está cambiar esto, les explica lo que va a ocurrir, obviamente no se equivoca, y no porque sea un sabio ni un genio, sino porque lo está observando, y a partir de ahí, pues bueno, Samuel, explícalo, por favor, porque es maravilloso ver cómo todo el mundo te ignora allí, ante la evidencia. Sí, fue en el 2018, fue en el Congreso, entonces gobernaba el PP, el partido del gobierno no solo me escuchó, sino que se rió de mí, al final, fue el único partido que no me hizo preguntas, y comenzó su discurso con una frase, no le puedo admitir ese discurso, lo que yo había dicho. Yo dije... Traducción, perdóname, Samuel, no puedo admitir la realidad. Correcto, correcto. La realidad tiene coste político, es decir, porque tienen que asumir que llevan los dos partidos en el gobierno años fallando en esto, no quieren asumir el coste, prefieren que se degraden los barrios, prefieren cualquier cosa antes que asumir o decir parte de la culpa es mía. Yo les anuncié cómo iba a cambiar la criminalidad en los próximos años, les puse un ejemplo muy gráfico, lo que pasaba en Francia, lo que pasaba en Suecia, iba a pasar aquí, porque estábamos respondiendo de la misma manera, y en los Pirineos no teníamos un escudo gigante del Capitán América, entonces iba a pasar aquí. También les dije, además les voy a decir a ustedes cuál será la primera ciudad sin ley en España, será Barcelona, les expliqué por qué. Y acertaste claramente. Sí, acerté por una razón muy sencilla, esto con un poco de criminología, sociología y muchos años de calle, lo entiendes. Los procesos de degradación pasan por unas fases que son la democratización de la delincuencia, luego la democratización de la autoridad, luego lo que nosotros llamamos zonas de confort criminal y de ahí el último estadio que es la zona Nuevo. Las zonas de confort criminal, si no frenas las dos primeras fases, llegan solas. Pero si además, desde la parte política, se pone empeño en que lleguen antes, que es lo que hizo la alcaldesa de Barcelona, porque negocia permanentemente la autoridad y democratiza permanentemente la delincuencia a través de decisiones políticas, pues uno sabe que esa ciudad caerá antes. Es decir, cuando tú te reúnes con los manteros o lateros y les dejas ser un sindicato, los recibes en el ayuntamiento, lo normal es que un guardia urbano... O haces de las bandas latinas una asociación cultural, por ejemplo. O haces de las bandas latinas una asociación cultural que se hizo en Barcelona, efectivamente. Eso es delirante, ¿no? Delirante, delirante, absolutamente delirante. La realidad es que un guardia urbano, lo normal, cuando ve a un mantero es que le quite la manta y le sancione porque la tienda que hay enfrente está viéndose perjudicada y paga impuestos y tiene empleados y tiene que pagarles y demás. Pero si la alcaldesa de tu ciudad ha permitido a ese mantero sindicarse, pues te ha quitado toda la autoridad aquí y ha creado una nueva autoridad. Si eso lo haces con los ocupas, con los lateros, con todo el mundo, tú mismo, como político, estás creando esa zona de impunidad, esa zona que nosotros llamamos de confort criminal. Y esas zonas son una perita en dulce para que al principio llegue a la delincuencia de baja intensidad, hablamos de lateros, manteros o cupas, pero que una vez creada la zona comience a escalar el nivel delincuencial y donde hay una casa o cupa, si nadie vigila, si ahí puede entrar cualquiera sin dar un carné, sin apuntarse en un registro, ¿por qué no va a ir alguien a vender droga? Y si vende droga, el barrio se empieza a degradar. Y si todo se degrada y hay una persona que ha entrado por el estrecho porque aquí ya entra todo el mundo, pues resulta que de las últimas detenciones por pertenencia a banda terrorista y hijarista en Cataluña, prácticamente casi todos vivían en zonas de ocupación. Esa degradación la fomentó la propia alcaldesa, por eso era evidente que iba a llegar a Barcelona antes que ocurrir a otro lugar. Pero yo se lo dije y lo que hicieron fue reírse de mí. Básicamente, reírse, no crea, doctor, que le estoy usando una... No, 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 no. No, no, que se reían, que se reían, que estaban de enfrente de mí y se reían. De hecho, Samuel, a raíz de lo que estás contando, está siendo muy comentada lo que estáis explicando aquí en el hashtag de la Reunión Secreta, en el chat del directo en YouTube, nos preguntan ¿está la policía muy delimitada por el poder político? Absolutamente. Absolutamente. Y siempre, otra de las cosas que queremos distinguir en el libro es que la gente distinga a la policía de los policías. Eso es una clave fundamental. La policía es una institución, es un ente bajo el poder político, bajo el poder de los gobiernos. Debe ser así, obviamente, debe estar controlada porque al final la política, el gobierno, deberíamos ser todos. Es la representación o debería ser la representación de los mejores de nosotros, de los mejores hombres. Cuando eso no es así, pues tenemos las instituciones al servicio de los peores hombres, como pasa, desgraciadamente, últimamente. ¿Quién es la policía? El ente administrativo. ¿Quiénes son los policías? La gente que sale cada mañana, cada tarde, cada noche, a partirse la cara y a proteger la vida de tus hijos en caso de que llegue la catástrofe. Mirad, uno de los problemas, y es otra de las claves que queremos dar en el libro, es que hasta la fecha, fijaos que en España y en el resto de países, el antihéroe ha sido siempre lo que ha vendido, el malo de la película. Aquí en España hemos tenido el cine kinky, donde se glorificaba y se hacía loa de cualquier delincuente de medio pelo que había en España. Eso sigue siendo, y así, series de narcotraficantes, series de atracadores de bancos, donde se les eleva a la categoría de superhéroes. El policía, sin embargo, siempre ha estado representado para que, cuidado lo que voy a decir, para que el público empatizara con él. Fijaos que hemos tenido siempre la figura del policía, villano, el antihéroe. Era borracho, era alcohólico, estaba divorciado, tenía un apartamento y es un desastre. Torrente, perdón. Torrente es la caricatura máxima, pero si fuese... es ya ridículo, ¿no? Y en el cine americano pasa también, en el cine americano se da más la figura del policía virtuoso, pero está también la figura del antihéroe. ¿Para qué? Es que si no, el público no se identifica con el policía. Fijaos hasta qué punto. La policía o los policías somos la representación de cada uno de nosotros. Somos la última línea, la delgada línea azul que separa el orden del caos. Si eso se rompe, nos rompemos todos porque al final somos gente que proviene de esa misma sociedad. Para mí, este punto es clave, el tener clara la diferencia entre policía y policías y empezar a romper ese mito, claro, el mito de ese policía antihéroe, no, el policía debería tratar de ser virtuoso en la medida de que somos humanos, obviamente. Yo me gustaría lanzaros una pregunta. Estáis generando muchísimos comentarios en Twitter con la etiqueta de la noche la reunión secreta y también tengo aquí una cosa que escribe Urraca que dice la reunión secreta, la etiqueta dice algunos ciudadanos tenemos la percepción de que poco a poco nos están convirtiendo en un narcoestado, el puerto de entrada hacia Europa del tráfico del norte de África y de América. ¿Qué opináis vosotros? No va nada desencaminada, no va nada desencaminada, foro de Sao Paulo, corredor mediterráneo, bueno, es que de esto menudo jardín se ha metido Urraca. Yo casi lo quiero reanar, pero sí, Samuel, anda, dale, porque... Samuel, dale tú, estamos convirtiéndonos en un narcoestado, ¿qué nos está pasando? tenemos la sensación que cada vez están sucediendo cosas que veíamos antes en televisión, pero en países donde realmente el narco estaba introducido en altas esferas del Estado, aquí no tanto, pero estamos escuchando cada vez cosas como también lo que sucede en Holanda, que también tienen ahí un problema con el narco y la violencia y la extorsión. Cuéntanos, Samuel. El problema aquí, cuidado que esto es pereudo, el problema aquí es que la degradación en términos de criminalidad suele llegar muy rápido, es decir, hoy aquí nosotros deberíamos decir que evidentemente no somos un narcoestado, punto, ya está, ahora mismo no somos un narcoestado, pero también es evidente que los procesos que se han dado a otros países empatizan muy pronto en el resto de países. La degradación de Suecia llegó a Francia muy rápido, Bélgica, y la degradación en Francia duró poco más de una década. En Barcelona fueron tres, cuatro años desde el principio del proceso hasta llegar hasta donde está ahora. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchos factores en juego, hay élites políticas, hay élites económicas que no están respondiendo como se debiera, José me lo ha explicado muy bien, no estamos en las manos de los mejores, de hecho yo diría que estamos en las manos de los peores. Entonces nosotros tenemos que estar invigilando. Estamos en las manos de los peores. De los peores, estamos en las manos de los peores. Es una verdad, vamos, yo creo que indiscutible, absolutamente indiscutible. Aquí todos mirarán por su poltrona mientras... Fíjate lo que voy a decir, se lo dije en la Asamblea de Madrid el otro día, estos vídeos que se han hecho tan virales de la Asamblea de Madrid, ustedes no moverán un dedo, da igual las niñas que sean violadas, da igual los chicos que sean apuñalados, da igual cuánto se degraden los barrios, no moverán un dedo hasta que el coste de la criminalidad llegue a tal nivel que tenga impacto e influencia en el voto que fue lo que hicieron los políticos cobardes en Suecia y los políticos cobardes en Francia. Políticos que hoy te hablan de estados paralelos, de redes criminales, donde no hemos sabido integrar una inmigración masiva, esto que hoy lo dicen socialdemócratas, conservadores, socialistas, hasta Melenchón, hablo de fronteras seguras y es comunista, esto hace diez años te llamaban de todo por decirlo, de todo. Esos políticos ¿cuándo cambiaron el discurso? ¿Cuándo vieron la luz? Es que han visto la luz, no han visto las tinieblas, cambiaron el discurso cuando la ciudadanía dijo basta y les dijo de alguna manera si no cambiáis esto olvidaros de mi voto. Cuando vieron sus poltronas peligrar fue entonces cuando cambiaron. ¿Y ahora qué? ¿Cuánto tenemos que esperar para que llegue eso? Tenemos que esperar a que llegue ese punto de no retorno, ese point break, tenemos que esperar a una catarsis real para que en España alguien reaccione, pues me temo que estamos en manos de los peores y que sí, que no habrá ningún cambio de modelo policial hasta que esto llegue a un límite ya insostenible. Una pregunta yo a Miquel que es importante y de hecho se repite constantemente. ¿Habéis tenido algún tipo de consecuencias al escribir este libro? Estáis callados, ¿eh? No, no. Era para vosotros, para los escritores. A ver, seguro que creí que se había congelado la imagen. Se ha perdido la señal. El libro lleva muy poco, entonces es difícil tener consecuencias porque lleva el libro lleva muy poco. De todas formas, también os digo, esta gente no es idiota, es un libro, es un ensayo. Esto quiere decir que está protegido dentro de la Constitución por el artículo de la creación literaria, ¿no? Entonces, ellos juegan batallas cuando saben que las vas a ganar. Si inician una batalla por un libro que saben que van a perder en un tribunal porque vamos a ir hasta el final, a José Mañamín no nos va a callar nadie, ni el director de la Junta Operativa de la Guardia Civil, ni el de la Policía Nacional, ni el director general, ni el ministro Marlaska, ni nadie. Entonces, como saben que la van a perder, quizá piensen a ver si vamos a convertir a estos dos en mártires que sería todavía muchísimo peor. ¿Ganas? Nosotros tenemos conocidos en casi todos los estratos policiales, ¿vale? Cada vez hay más gente en la parte de arriba que se ha hartado, es verdad que todavía no ha sacado la cabeza, pero nos mandan privados, se comunican con nosotros, dicen, vais bien, vais bien, no puedo significarme, pero vais bien, cada vez tenemos más gente así, ¿vale? Y sí que es verdad que los mensajes que nos mandan es que nos vigilan y sobre todo que nos odian, vamos. Pues permíteme que te diga Samuel y José Ma, que estamos siendo el directo más visto en YouTube, vigilad, que os están vigilando, os están observando, una de las cosas más comentadas en Twitter. Y José Ma, ¿qué ibas a decir? Nosotros seguimos esa línea también, ¿eh? De que... Nomás Báscar nos callará, No, de la sin anestesia, es decir, nos sentimos sumamente cómodos con vosotros porque habláis sin filtro la realidad, lo que la gente necesita, ¿no? Que de repente le digan, los medios de comunicación en los que todos trabajamos están cambiando muy tímidamente, ¿no? Como que ya no se puede esconder, ¿no? En ciertas cosas. Cambiarán radicalmente, darán un giro de 180 grados. Recordad al fumador, sí, recordad al fumador en Expediente X, como decía, mata a Malder y convertirá su causa en una cruzada. Esto ya para los muy frikis de los años 90. Bueno, al final, como dice Samuel, tenemos gente que nos apoya y gente en todos los ámbitos, de la escala superior, de la escala media, a nivel político, porque saben que lo que estamos haciendo no es un acto de rebeldía, es un acto de justicia, que no es lo mismo y es un acto necesario, porque no tenemos por qué ver ni una sola mujer más violada, no tenemos por qué ver ni un solo joven más apuñalado cuando esto se puede solucionar, se puede revertir. El mal va a existir siempre, siempre habrá elementos desajustados en la sociedad, siempre habrá elementos disfuncionales que irán haciendo mal allá donde vayan. Lo que no se puede permitir es que el elemento disfuncional sea la nota dominante en esta sociedad, porque delinquir no tiene ningún coste y cuando delinquir no tiene coste, tiene recompensa y la delincuencia va escalando. El que primero comete un pequeño hurto, comete dos, comete tres, no tiene coste, acabará haciendo un butrón, acabará haciendo un anulizaje, acabará llegando a matar a una persona en su huida. ¿Cómo sentís vosotros? Por ejemplo, tú que lo has mencionado, José Ma, ayer mismo había una noticia de una banda de personas del lunicero y tal, ¿cómo sentís vosotros cuando dicen y tiene 128 detenciones? Sí, sí, sí. 128. Lo que os cuesta a la policía, a la Guardia Civil, esos trabajos de inteligencia para seguirlos, para localizarlos y tal y cual, para que a veces cuando estáis vosotros todavía rellenando un expediente, que es menudo rollo, entre paréntesis, ¿no? Y de repente, miráis para un lado y están saliendo por la puerta. Pues nos sentimos como que vamos perdiendo 127 a 1. Esa es la única realidad. Si tenemos que detener una banda porque ha hecho 50, 60, 80 acciones delincuenciales, pues hemos perdido 79 a 1, 117 a 1. No importa, siempre vamos perdiendo. ¿Por qué? Porque la delincuencia nos ha adelantado por la derecha. Esto tiene que ser un modelo preventivo, no un modelo reactivo. Y lo hemos dicho alguna vez, estamos en un modelo que se limita a hacer prospección estadística, prospección analítica, para después poner pequeños parches. Lo que debemos hacer es un modelo completamente preventivo, un modelo que a día de hoy nos está aplicando. Hay algo también que me ha llamado mucho la atención en uno de los capítulos, entre otras cosas, porque yo también defiendo esa idea y también soy atacado muchas veces, bueno, me ha puesto verde. En algunos casos, por ejemplo, y ahora voy a decir la frase maldita, espero que el algoritmo YouTube no nos censure, en algunos casos de violencia de género, hoy en día, cada vez más, hay muchísimos, hay problemas de alcohol, de drogas, etcétera. Y que lo único que se habla, yo es que soy de ciencias, igual que vosotros, personas que nos gusta investigar, que nos gustan los números, nos gusta saber qué pasa en otros países, etcétera. Pero en España lo único que se dice es machismo, solo es machismo. Pero vamos a ver, no es interesante conocer más causas. Yo no digo que haya machismo, bien, vale, hay machismo, venga, lo damos por bien, por bueno. Pero aparte, lo estamos viendo continuamente, era cocainómano, era alcohólico y cocainómano, consumía drogas, etcétera. No es de recibo ayudar de verdad, de verdad, a esas mujeres haciendo programas de prevención, en vez de dejarlos en las garras de algunas ONGs que a lo único que se dedican es a engordar económicamente sus presupuestos. Correcto, diagnostiquemos antes, diagnostiquemos antes para aplicar la cura, porque durante la pandemia, año 2020-2021, ¿verdad Samuel? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Yo esto, lo que acababa de decir el doctor, lo dije hace años en una charla, bueno, me querían matar, literalmente. Efectivamente, hace poco también en la tele. Existen decenas de razones por las que un ser humano puede matar a otro ser humano. Es absolutamente estúpido, en términos no de criminología, estúpido, en general, pensar que cada vez que ese ser humano muerto es pareja o expareja de él, el motivo siempre es el machismo. Es absolutamente imposible. Los asesinatos suelen ser multifactoriales. Si no nos permiten atender a todos los factores, tenemos lo que tenemos, una ideología, una ley que viene precedida de una ideología, que es lo que se hace en las dictaduras. En las dictaduras, lo lógico, en una democracia, es que las leyes se acompasen a la sociedad. En las dictaduras no. En las dictaduras, las sociedades se acompasan a las leyes de los tiranos. Por eso, primero, aquí crearon la ideología y luego te metieron la ley y la llamaron igual, ley de violencia de género. Pero es una ley que tiene absoluta perspectiva política, ninguna de ciencia policial ni criminológica. Por eso, las mujeres siguen muriendo año tras año, al mismo nivel. Lamentablemente, después de 14, 15, 16 años de ley, no hay ninguna mejoría. Lo que hay son millones, millones y millones gastados, como decía Escotado, millones gastados por el gobierno para imponer una mentira porque la verdad se impone sola. ¿Y qué sacamos en cuestión de estos últimos años? Es lo que acaba de decir Josema, que toda la serie histórica desde que se creó la ley, prácticamente no ha habido algún altibajo, pero no ha habido una mejora clara, digamos así, los dos años, los dos años, con menos mujeres muertas fueron los de la pandemia. Es decir, que si nos están diciendo que la culpa de esto es el machismo y el heteropatriarcado, sí o sí, resulta que los dos años que hombres y mujeres estuvieron encerrados en sus casas compartiendo 24 horas al día fue los dos años que precisamente menos muertos violentos... A mí también me llamó muchísimo la atención ese dato, exactamente. ¿Por qué esto...? Era algo contradictorio contra la supuesta lógica que nos han estado vendiendo, ¿no? ¿Cómo es posible que si están pegados las 24 horas al día no se maten más? Los bares estaban cerrados, ¿no? Los bares estaban cerrados y la distribución de cocaína mediante el sistema delivery se redujo a mínimos históricos, que eso también es un tema que tratamos, que la delincuencia se adapta rapidísimamente todo lo que no se puede adaptar en el modelo policial a los nuevos usos delincuenciales. La delincuencia hay que verla como una industria, como lo que es. Es una industria, igual que para las cadenas de montaje fue decisivo el fordismo y el taylorismo, pues a la delincuencia aplica lo mismo. Y ahora tenemos un sistema just-in-time que lo que hace es proveer de delincuencia a la carta todo lo que es necesario. Qué interesante, qué interesante. El delincuente es... La de gente que muy probablemente se podría salvar si hubiesen esos think tanks, como dicen los americanos, esas cabezas pensantes que estuvieran realmente no mediadas por la política, sino que estuvieran al servicio de la ciudadanía porque es lo que estamos pagando con los impuestos que, entre paréntesis, en este país ya nos están... No, ahogando. No sé dónde se va todo el dinero. Pero, yo, Miguel... Te digo yo que este programa lo chapan, como dicen por aquí, porque... Hablamos rápido, por lo menos para que... Vamos a hablar rápido. Samuel, José, Emma, tenemos experiencia que de vez en cuando cuando entra gente como nosotros que dicen las cosas sin anestesia, pues no... El algoritmo está programado de tal manera que hay cositas que le chirrían. Pero yo me pregunto, vosotros que estáis contando estas cositas, esta degradación que tiene la ciudad de Barcelona, que bueno, que desde fuera, pues la gente dirá, no es para tanto, pero los habitantes, los ciudadanos de la ciudad con Dal, con lo que conocemos a muchísimos nosotros, que hemos estado por esas calles mucho, nos dicen que Barcelona ya no es la que era, ¿no?, en los últimos años. Pero, ¿por qué todas estas cosas que nos explicáis, esta degradación que existe en la violencia, ¿por qué no se abre los informativos de televisión aquí en España con eso? No sé yo, pero yo... No sé vosotros, pero yo tengo la sensación, José Miguel Carlitos, José Masamuel, de que nos maquillan un poquito los datos. ¿Por qué no se habla abiertamente en las noticias de esto? Nos los maquillan completamente, porque sería lo mismo que decirle a la ciudadanía lo que usted está pagando con sus impuestos es básicamente tirar el dinero a la basura porque somos unos malos gestores, unos nefastos gestores y además la poca y mala gestión que hacemos la hacemos solo para nuestros fines políticos, no para su seguridad como ciudadano. Los que hemos visto otros modelos criminales en otros barrios, pues hemos visto cómo era normal que una mujer estuviera en su casa secuestrada sin salir por su bien, cómo estaba tapada, cómo se dedicaba a procrear para cobrar subvenciones, cómo los jóvenes del barrio no tienen ninguna oportunidad más allá del trapicheo, lo hemos visto en otros barrios, lo estamos viendo replicado aquí, queremos que eso no ocurra y como digo, no lo decimos porque seamos sabios, hay mucha más gente que sabe esto, lo lamentable es que esta gente que sabe esto y que está colocada en puestos de responsabilidad prefiere seguir cobrando de su chiringuito y prefiere seguir teniendo su puesto seguro antes que decir la verdad. Y que también que hay unas élites económicas y políticas que se han dado la mano desde hace décadas y que todo lo mantienen bajo control, bajo una disidencia controlada que a mí me gusta decir y hay que decirlo, el periodismo también porque al fin y al cabo casi todas las grandes cadenas están de una manera u otra subvencionadas por la publicidad institucional y al final todo rema en la misma dirección prácticamente, es que controlan el arte controlan el cine controlan las subvenciones controlan los medios de comunicación al final es todo disidencia controlada si os fijáis la violencia que es una estrategia política de primera magnitud lo saben en el País Vasco han convertido a través de ella casi una sociedad en algo uniforme intelectualmente lo está copiando Cataluña también los Black Lives Matter en Estados Unidos eso no es más que la utilización de la violencia como estrategia política y esos grupos que son de extrema izquierda prácticamente todos en occidente hoy en día están absolutamente financiados por las élites de poder Black Lives Matter está financiado por Hollywood por las grandes empresas por prácticamente todo el que tiene un duro en Estados Unidos financia Black Lives Matter en España los CDR están financiados desde el poder en Cataluña los abertales vascos movían los árboles para que otros recogieran las nueces ¿os acordáis de aquello? ¿verdad? ¿por qué? uno se puede preguntar ¿qué interés tienen las élites económicas en crear este tipo de movimientos? pues mantener la disidencia controlada ¿por qué aparece Pablo Iglesias? que recoge todo lo del 15M Pablo Iglesias ni siquiera estuvo en el 15M ni siquiera fue a la plaza Pablo Iglesias los cogen las élites de poder entre 10 o 12 dicen este lo vamos a elevar muy fácil porque tiene palabrería tiene una serie de dos ojo más y sabe venderlos pero de la misma forma cuando ya no lo necesitemos también lo podemos destruir muy fácil porque tiene un pasado relacionado con Venezuela con Cuba con los abertales vascos el PSOE había llegado en aquel momento había bajado de los 6 millones de votos no había ocurrido nunca el PSOE no había desaparecido había miedo tenían que crear la enésima revolución inventada controlada disidencia controlada para esa parte desafecta ya que había abandonado ¿verdad? al partido Izquierda Unida ya no servía como muleta porque cada vez era más pequeña vamos a crear esta mini revolución y vamos a crear otro otro ente da igual como se llame se llame Podemos que vuelva a tener 3-4 millones de votos y que nos vuelva a devolver a nosotros al poder una vez que estemos allí lo destrozamos y otros 40 años de bipartidismo al final Pablo Iglesias es un elemento básico de disidencia controlada Pablo Iglesias la primera manifestación del 15M yo ya trabajaba entonces en Madrid ¿vale? la primera manifestación el primer grito ¿sabéis cuál fue? el primer grito había dos uno era no somos mercancía en manos de los bancos que era lo que ponía la pancarta primera ¿vale? y el otro era PSOE, PP la misma mierda es ¿vale? Pablo Iglesias fue la persona que recogió toda aquella indignación ¿no? bien Pablo Iglesias si metéis hoy en Google Pablo Iglesias Banco de Santander verás las conferencias que da patrocinadas por el Banco de Santander no somos mercancía a manos de los bancos Pablo Iglesias en la primera vez que le llamó el PSOE para gobernar ser ministro tener cartera todo el mundo metiéndolo en Google ahora mismo Banco Santander Pablo Iglesias Google va a decir ¿qué está pasando? y de la misma manera Pablo Iglesias la primera vez que le llamó el PSOE y le ofreció ser ministro tener dinero poder tener un chaleo rodeado de guardias civiles tener poder estatus la primera vez fue de cabeza y le dio la mano al PSOE pero no habíamos gritado que PSOE y PP la misma mierda es pues te has dado la mano con la mierda hijo mío Pablo Iglesias es una creación de las élites pero eso es en cierta forma es como no funciona la política ¿no? porque en cierta manera todos tenemos en mente aquel presidente el gobierno que dijo que nunca pactaría con Pablo Iglesias o no dormiría por las noches y pactó pero en el fondo la degradación policial que existe por ejemplo la degradación policial no la degradación en cierta manera de la delincuencia en ciudades como Barcelona que aquí hemos citado a los políticos la ciudad condal como responsable en cierta manera una parte de esa degradación es el reflejo que el pueblo quiere que sea así porque los políticos están ahí porque el pueblo lo vota es decir votan y de aquí unos meses volverán a votar y ganará otro partido político a lo mejor con las mismas ideas o el mismo partido político y así es la democracia ¿no? pero el pueblo el pueblo está encantado de desobedecer todos tenemos cierta tendencia a la desviación social eso es así históricamente y siempre están necesitados como he dicho antes de antihéroes en Cataluña como pasa en Madrid como pasa en todas partes es que tenemos tendencia a creer siempre al malo y a justificar al malo recordamos a Rodrigo Lanza aquel sujeto que dejó tetrapléjico a un policía hombre este individuo chileno me acuerdo que su madre además su madre le animaba a seguir haciéndolo correcto que mató luego al señor este de los tirantes de los tirantes a la INE exactamente en Zaragoza pues bueno hablamos de hablamos de un de un héroe ya no digo héroe fue un héroe para los grupos de izquierda para grupos sociales que bueno al final pues es que desgraciadamente se suicidó una chiquita que iba con él también culpable de haber dejado tetrapléjico a este a este compañero de policía pero bueno aquello fue vendido por todos los más media recibieron cientos también de horas de televisión reportajes en televisión en periódicos en radio Julia Otero lo entrevistó políticos se reunieron con él Pablo Iglesias documental Ciutad Muerta un documental vergonzoso no se sostiene el mínimo análisis comparando a sentencia como y todo el mundo está encantado de creer que eso es un complot el complot judeo-masónico del Estado contra al final la ciudadanía tiende a creer este tipo este tipo de mensajes que siempre intentan desviar la atención de lo que realmente ha ocurrido ¿por qué? pues porque al final el poder necesita este tipo de sujetos que actúen en su nombre para crear esta disidencia controlada estos pequeños disturbios en los cuales siempre paga el mismo el policía de a pie el ciudadano de a pie que se ha atracado el Rodrigo Lanza que no deja de ser otra víctima del sistema una criatura engañada desde la cuna hasta la tumba que a la vez se llevará por delante la vida de muchas otras personas la suya incluso cuando se muere y deje una vida completamente vacía esta gente es así ¿a quién está obedeciendo estas personas? pues sin saberlo el antisistema es siempre el peón básico del sistema es la parte más débil de cada generación que son estas criaturas adoctrinadas con este sistema educativo que tenemos que gobierno tras gobierno es cada día peor porque de lo que se trata la educación no es de formar a los mejores hombres sino de tener gente preparada para depositar el voto adecuado en la urna el día de mañana y en estas nos vemos así nos vemos yo tengo un momento yo Miquel doctor tengo un lanzo una pregunta no sé qué opináis sobre ella que nos llegan en el hashtag de la reunión secreta en el twitter nos dicen ¿hay algún interés en que la policía no sea útil? ¿un tipo de interés oculto? sí, sí hay un interés clarísimo esto al final se convierte en un acto de maldad que es mantener los problemas para sostener los presupuestos pero sobre todo hay un interés por una razón muy evidente porque si ahora dices la verdad si dices lo que está pasando en términos de criminalidad si dices cómo está subiendo la criminalidad violenta la de bandas la que afecta sobre todo a las personas pues tienes que enterar un mea culpa y ese mea culpa tiene un coste político porque aquí el modelo policial lo han ejecutado durante 40 años dos partidos dos partidos entonces como esto está avisado porque está avisado porque yo mismo lo avisé hace años en el congreso no pueden decir que no lo sabían así que todo lo que sea asumir que las cosas se han hecho mal y que vamos como les dije en la asamblea y me da igual que no me crean en el congreso se reían de mí en la asamblea no podían porque todo lo que dije en el congreso al final resultó verdad así que lo que hicieron fue insultarme bueno este el 2022 es el primer año de la década de mayor criminalidad violenta jamás vista por ninguna generación viva exceptuando la guerra ¿les guste o no les guste? ¿Lo puedes repetir por favor? ¿Podrías repetirlo? este 2022 es el año de el primer año de la década de mayor criminalidad violenta jamás vista por ninguna generación viva exceptuando la guerra es así y entonces para los dos partidos que han ostentado el poder 40 años asumir eso asumir eso es tener que entonar el mea culpa y eso tendría un coste político muy elevado así que hasta que no les exploten la cara como pasó en Suecia como pasó en Francia hasta que no suceda eso ellos seguirán diciendo no pasa nada son casos aislados no digas bandas latinas de juveniles bueno ya sabéis tenemos un índice de criminalidad que ha descendido este año dicen pero no explican lo que es el índice de criminalidad insulta a la inteligencia que es el índice de criminalidad seguirán tapándolo todo porque quieren seguir conservando el sillón es así lamentablemente ojalá tuviéramos gente honesta gente preparada gente capaz gente valiente gente decente pero no la tenemos nos llaman nos llaman a sustaviejas nos llaman a sustaviejas y dicen no, no estamos tan mal pues no, claro si nos comparamos con Somalia no estamos tan mal obviamente pero es que no nos tenemos que comparar con Somalia ni con Ruanda nos tenemos que comparar con un país europeo civilizado donde hasta la fecha teníamos unos niveles de delincuencia aceptables cuando Samuel habla del índice delincuencial que es un insulto a la inteligencia hay que explicarlo a las personas que nos están viendo de forma muy clara nadie quiere sufrir un delito absolutamente nadie pero si yo doy a elegir a todas las personas que nos están viendo entre que le roben la cartera al descuido o le peguen una paliza en un callejón seguro que todo el mundo elige que le roben la cartera si luego le doy a elegir entre que le peguen una paliza en un callejón lo manden dos días al hospital o violen a su hija o a su mujer seguro que eligen la paliza y dos días en el hospital quiero decir con esto no todos los delitos son iguales ni parecidos sin embargo para el conteo estadístico de la criminalidad todos cuentan un uno un delito cometido un delito esclarecido si yo tengo 10 violaciones y tengo 100 hurtos en el Carrefour bueno si me suben 5 violaciones tendré 15 si me suben 5 hurtos fijaos que la desproporción es con resolver 15-20 hurtos habré conseguido que la delincuencia la criminalidad baje pero estaremos de acuerdo en que preferimos tener 100 hurtos en un Carrefour a que los homicidios a que las agresiones sexuales vayan aumentando pues es lo que está pasando en este país que las agresiones sexuales aumentan que los homicidios aumentan los homicidios en grado de tentativa aumentan que es otra tomadura de pelos en grado de tentativa aumenta absolutamente todos los índices y van bajando aquellos pequeños parámetros si no bajan pues los comparamos con el índice de población que es un dato relevante que necesitamos comparar el ratio de delitos por población claro y si decimos ha bajado el ratio de población claro ha aumentado la población en medio millón de habitantes en tres años pues el ratio baja sin embargo todos los índices de criminalidad aumentan claro objetivamente aumentan José Masamuel nos estáis dando la noche vaya nochecita con las cosas que nos estáis contando que lo peor de todo es que me parece a mí que no lo soluciona nadie porque hemos tenido diversas ideologías políticas en el gobierno y la cosa no ha cambiado mucho pero yo os quiero hacer una pregunta igual me meto donde no me toca eso ya me lo decís vosotros que yo escucho por la tele que todo va de maravilla pero a veces hay gente que dice que los policías no tienen ni los guardias civiles que si chaleco que si material antiguo que tal eso es un fake ¿no? como no van a tener chalecos no, no es no es ningún fake no hay todavía hay muchísimos policías en la calle de guardias civiles sin chalecos y eso que se compró porque fíjate ¿cómo llegamos a lo de los chalecos? es triste esto siempre es triste a mí me da pena contar estas cosas de verdad yo cuando entré en la policía digamos que yo viví el cambio generacional en mi dependencia había personas una promoción o promociones que habían sido muy numerosas hacía 30 años en los años 70 y demás que se jubilaban y llegábamos todos los nuevos ¿no? ahora soy de los viejos de mi comisaría cuando yo llegué fuimos la primera generación de policías que se compró un chaleco nadie te daba un chaleco yo me gasté te lo recuerdo perfectamente 450 euros en un chaleco éramos un grupo de chavales de mi dinero de mi dinero éramos un grupo de chavales que acaba de llegar bajábamos con el chaleco nuevo bueno los viejos ya sabes los veteranos decían ¿dónde vais? ¿qué creéis? ¿que estáis en el bronzo? ¿qué? bueno hombre vale es que esto ha cambiado un poco vale bueno yo viví ese cambio ¿no? pero todo el mundo después de mí se compraba y se gastaba dinero en un chaleco igual que hoy se compran y se gastan dinero en IFAC en material para el stop bleeding que todas las semanas un policía salga salva a alguien la vida de esa manera y los cursos hay que saber parar una borragia los cursos también los pagamos en nuestro bolsillo durante muchos años siguió siendo así el stop bleeding perdón nota al margen es una serie de vendajes que llevan impregnados factores de coagulación para que cuando hay una hemorragia se utilizan en zonas de guerra la policía etcétera cuando hay una hemorragia pues se pone para tapar evidentemente y favorecer la coagulación perdona es que si no a lo mejor los seguidores se pueden quedar un poquito ahí vale perfecto bueno pues hace 30 años eso no te lo hacía ningún policía hoy si te lo hace cualquier policía que llegue el primero a la escena de la misma manera que hace 30 años llegaba una ambulancia de la Cruz Roja yo llegaba un ovimóvil es por eso que los homicidios en relación consumados en relación a los años 80 y 90 son menores pero las tentativas de homicidio son mucho mayores es decir que el crimen existe lo que ha mejorado es el servicio sanitario de primera respuesta pues durante muchos años seguimos comprándonos los chalecos ¿y qué tuvo que pasar para cambiar? ¿cuándo empezó un gobierno a comprarnos los chalecos? pues lo de siempre cuando nos mataron a Vanessa en Galicia cuando después de un atraco a un banco Vanessa y su compañero llegaron salió el atracador y la desterrajó allí a tiros a su compañero casi lo mata y a ella la mató y se quedó allí en mitad de la acera sangrando y fue entonces cuando esa acción llegó a la prensa y tenía coste político cuando al político de turno se le ocurrió decir uff pues no tenía saleto ¿y ahora qué hacemos? ¿sabes lo que hicieron? lo recuerdo era cosido el director hay que decirlo hay que decir los nombres hay que meterse en el barro porque tienen que sentir esa presión si no no hacemos nada era cosido el que estaba al mando en aquel momento de la dirección general ¿y qué hizo cosido? dijo uff esto nos va a salpicar en la cara como nos maten a otro en los 3-4 próximos meses y no lleve chaleco tiene coste político pues encargó no sé cuántos miles de chalecos que por eso hay mucha gente que sí que lo tiene no todos pero mucha gente sí lo tiene encargó miles de chalecos pero como todo lo hacen mal porque todo lo hacen pensando en ellos porque todo lo hacen con perspectiva política porque no hacen nada para proteger ciudadanos y policías sino para protegerse a ellos como todo lo hacen mal encargó no lo recuerdo ya 10.000 o 15.000 chalecos y se olvidó de que muchas cada vez más de las personas que están en primera línea de batalla son mujeres como Vanessa que la habíamos perdido en la calle son mujeres y las mujeres tienen pecho pues si no igual no lo sabía y como tienen pecho necesitan chalecos ergonómicos pues compró todos los chalecos para masculinos este es un tipo de chapuzas que se hacen porque no hace la compra pensando en Vanessa no hace la compra pensando en las mujeres policías hace la compra rápido y corriendo pensando en que como se nos maten a otro en los próximos meses y no hayamos dado chaleco perdemos un millón de votos o dos millones de votos así que podéis comprar chalecos ya a la presa y corriendo se pasó si perdón ah perdón perdón no que se pasó se pasó la noticia se olvidó la noticia y demás y otra vez en los últimos años vuelve a haber problemas para dotar a todos los funcionarios que trabajamos en la primera línea de chalecos siempre es lo mismo pero parece imposible que nosotros en este caso a vosotros que sois policías y que estéis protegiendo la ciudadanía el conjunto la ciudadanía piense como piense y sean de donde sean sin distinción de ningún tipo que os estéis jugando la vida y estéis ahí al frente como es posible que el país en general no os esté ofreciendo el material mínimo que necesitáis para vuestra propia seguridad es que no tiene sentido José Miguel no tiene sentido pero lo que cuentan es es absolutamente cierto de hecho lo hemos discutido muchas veces en temas la televisión y tal y cual aquella historia de compra de chaleco olvidándose de las mujeres como si no tuvieran asesores digo yo gente inteligente y además no quiero no quiero pensar mal si hubo intermediarios para variar en la compra de chalecos etcétera etcétera pero bueno mira qué pregunta que me ha hecho un poco reflexionar y ahora que yo creo que es un buen momento ya que están ellos dicen ¿qué debe sentir y qué piensan las policías cuando ven los homenajes a los asesinos? y además ¿no son prohibidos esos homenajes? bueno pues pues un asco absoluto pues qué podemos pensar a los que hemos perdido compañeros y compañeros de promoción y amigos o los que hemos vivido yo siendo de Zaragoza yo viví el atentado de la avenida Cataluña yo vi aquellos féretros de las niñas niñas que yo había llevado en mi bicicleta cuando era un crío cuando yo era un enano y ellas eran todavía más enanas esas niñas muertas han ido en mi bicicleta del trocito que había del parterre de Césped al parque donde estaban nuestros padres yo las he llevado de esto decir no entiendo nada pero bueno yo siempre le decía a mi mujer cuando empecé a salir de novio con ella que vería en el futuro como estos etarras como esta gentuza asquerosa acabarían siendo héroes y ella me decía esto no, no puede ser es imposible y yo le decía sí, solo tienes que ver lo que ha pasado en la historia donde se ha venerado siempre a todo el delincuente con ese halo que tiene de esa cultura popular de bendecir siempre al delincuente y al asesino mitificándolo y glorificándolo estamos viendo ahora la reescritura de la historia por parte de los políticos vascos y por parte de los políticos nacionales que hacen seguidismo de esas teorías igual que democratizamos la delincuencia y democratizamos la autoridad poniendo en el mismo plano de igualdad al Estado-Nación a la policía a la ley con los lateros los manteros con los delincuentes pues estamos poniendo en igualdad de condiciones a los verdugos y a las víctimas esto la historia la historia no nos lo perdonará bueno, a mí no a mí me lo perdonará porque yo no soy culpable de esto ninguno de nosotros somos culpables de esto pero sí que son culpables de ello toda esta gente que está soportando con votos a estos políticos indecentes que no se les cae la cara de vergüenza si hay un cielo o si hay un infierno pues bueno en alguno de los círculos del infierno de Dante acabarán esta gentuza porque hay que decir las cosas así de claras y así de tajantes en qué momento tenemos que estar a la misma altura las víctimas los que hemos tenido que mirar debajo del coche los que hemos visto nuestros padres que también eran policías militares con miedo hemos visto niñas y niñas morir en qué momento estamos a la misma altura que los que apretaban el gatillo los que ponían bombas lapas esto es incomprensible pero como digo la historia nos juzgará pero es el colmo porque mucha gente que está escuchándote aunque pueda parecer mentira exenta de sentido común dirá qué facha es este tío como si estuviera en el pack evidentemente de vuestra profesión tener que morir por una causa que ahora mismo prácticamente está ya caduca y que por el contrario otros están ensalzando cuando lo dices la verdad tenemos momentos de lucidez y da vergüenza ajena que esto realmente haya pasado y de verdad que me da exactamente igual que sea de izquierda o derecha hace un momento uno de los seguidores de los guardianes mencionaba algo del 11M entonces me ha venido a la memoria uno de los capítulos que tenéis que de verdad os lo digo me pareció delirante 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 y es la la entrevista bueno entrevista no perdón la declaración que hace el jefe de los TEDx de la policía nacional Sánchez Manzano yo cuando iba leyéndolo tenía que retroceder e ir a la parte superior de la página porque digo no es posible que un jefe de los TEDx de esas unidades que se dedican a temas de explosivos tuviera esta declaración le preguntan usted es diplomado en TEDx contesta no es licenciado en químicas contesta no es decir yo no entendía nada es decir de verdad que creí que en un momento dado había una rata en el libro que se habían traspapelado las páginas etcétera etcétera pues es posible muy fácil porque todo el sistema está diseñado para proteger la estructura de poder y no ciudadanos si quisieran proteger ciudadanos al frente de los TEDx estaría el mejor de los TEDx si quisieran proteger ciudadanos al frente de ellos ¿podrías explicar en un par de palabras por favor para aclararnos a todos y a mí incluido exactamente que son los TEDx los TEDx son los técnicos en desactivación de explosivos que en el caso del 11M se convirtieron en los protagonistas digamos de cualquier teoría de la conspiración que bueno ya no es tanto conspiración porque creerse todo lo que nos dijeron del 11M sería la mayor conspiración yo creo pero bueno yo no soy muy amigo de conspiraciones lo digo ya por adelantado pero que se convirtieron en el eje central porque llegaron y fueron los encargados de recoger estos explosivos luego que se los llevaron aquí que se los llevaron allí que se los lavaron claro al frente de todo eso estaba una persona que no sabía probablemente ni cómo se desactivaba un petardo y por qué se preguntará el ciudadano ¿cómo es posible que el jefe de esa unidad súper especializada que debía ser tremendamente sofisticada no tuviera el menor conocimiento de lo que tenía entre manos es que me quedo alucinado realmente es increíble claro pero esto descubre este tipo es lamentable pero este tipo los atentados lo del COVID y esas ruedas de prensa absolutamente dantescas que daban los uniformados algunos no sabían literalmente ni hablar otros decían que estaban allí para proteger los discursos del gobierno o perseguir aquellos que los cuestionaran comaneles, generales, comisarios es en esos momentos en esos momentos catárquicos que tiene una sociedad un atentado pedantesco esta pandemia o demás cuando la gente se da cuenta por fin de manos de quién estamos la gente se cree que al frente de los departamentos están los mejores y no, no están los mejores si estuvieran los mejores servirían a la ciudadanía pero los mejores son un peligro para los políticos porque el político quiere que le sirvan a él quiere que le protejan a él por eso tiene que tener sirvan a él claro, en el despacho central tiene que tener a un burócrata tiene que tener una persona que haya desarrollado toda su carrera en intrigas dentro de las intrigas palaciegas los pasillos de poder que se sepa mover que tenga poca ética que se sepa mover en ese espacio si te has tirado toda la vida desactivando explosivos sobre el terreno para que te quieren a ti del día que te haya que mandar algo comprometido ese tío que se ha tirado toda la vida desactivando explosivos te va a mandar a la mierda te va a decir no, mire, perdone esto funciona así y si a usted le viene mal políticamente que ahora digamos esto y puede perder unas elecciones o ganarlas o a mí es que me da exactamente igual yo llevo 20 años haciendo esto y si es el cable rojo es el cable rojo y si es TNT es TNT y no voy a ir allí a decir otra cosa porque a usted le venga bien políticamente entonces ese tipo de gente no interesa llevarlos a los despachos centrales interesan otros perfiles lógicamente os quiero agradecer la verdad perdona que termine solo quiero decir una cosa las conspiraciones aparecen siempre que se pierde la credibilidad en el sistema cuando no se ha comunicado correctamente hablábamos al principio de los gabinetes de comunicación cuando no se ha comunicado correctamente cuando las instituciones pierden la credibilidad cuando aparece gente al mando que no sabe la composición de un petardo es cuando llegan las teorías de las conspiraciones y lo hemos vivido a lo largo y ancho de la historia y la geografía españolas os quiero agradecer de verdad vuestro tiempo sé que íbamos a hablar solamente unos minutos y me sabe mal por vosotros porque os estamos teniendo despiertos a estas horas entiendo que lo que quiere un político más que un profesional en sí es una especie de marioneta que le baile un poquito en los momentos complicados y que diga lo que él quiera en ese punto y me gustaría haceros mi última pregunta miles de comentarios que estamos recibiendo de todo lo que estáis diciendo sin anestesia tan interesante estamos en un punto de no retorno esa que la responda Josema yo te voy a responder a lo de marioneta si queréis para acabar ya la del punto de no retorno que la responda Josema mirar para todos los oyentes nosotros no tenemos procesos de liderazgo igual que no tenemos política de recursos humanos en eso se basa el trabajo de una policía para la serie 21 revertir eso aquí para llegar a ser comisario para llegar a ser coronel da igual las veces que te hayas jugado el tipo da igual la experiencia operativa sobre el terreno que tengas da igual las veces que hayas hecho un detenido infraganti las veces que hayas engrietado a un delincuente que es una de las una de las mejores sensaciones que puede tener un ser humano sobre todo un policía en la vida es engrietar al malo da igual las veces que hayas hecho eso da igual los cursos que tengas la capacitación que tengas da todo exactamente igual nada de eso sirve para extender y para llegar a la parte de arriba para llegar a la parte de arriba hay dos cosas digamos que al abierto de la pirámide se llega aprobando exámenes teóricos y luego una vez arriba los mejores puestos los puestos donde más más influyentes que escoge el poder político ¿qué son los exámenes teóricos? para explicar esto de la marioneta ¿qué son exactamente los exámenes teóricos? pues son personas que se tiran dos años en una biblioteca que se aíslan de la realidad estudiando temarios amplísimos ¿verdad? y luego tiene que ir a un examen donde todo se basa en dos cosas absorber y repetir no te cuestiones nada no te preguntes nada absorbe el temario y repítelo en el examen si el temario dice A en el examen pones A si pones B suspendes aunque tengas la capacidad y los conocimientos para demostrar que es B no les interesa eso les interesa que pongas A porque si no pones A suspendes absorber y repetir absorber y repetir os pido que trasladéis eso a la vida real ¿qué es absorber y repetir en la vida real? es solo una cosa escuchar y obedecer escuchar y obedecer ese es el perfil que quiere el político esa es la marioneta de la que hablabas tú y ahora ya la pregunta por favor que la responda Josema Josema por favor finalizando no estamos en un punto de no retorno no lo estamos pero nos queda muy 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 poquito para cruzar esa línea y recordad en la historia las líneas no se ven de un mes para otro las revoluciones llegan de un día para otro de una hora para otro pero en la historia estos procesos se ven en décadas puede ser que en una década sí que estemos en ese punto de no retorno que estamos muy cerquita de cruzar las teorías de la conspiración repito llegan cuando hay unos malos procesos de liderazgo una mala política de recursos humanos y una mala comunicación del trabajo que se hace si solventamos eso si cambiamos el modelo podemos revertirlo todo en muy poquito tiempo pues fantástico yo creo que nos habéis clarificado muchísimas cosas hay miles miles de personas ahora mismo comentando todo el contenido de vuestro pensamiento basado además en la experiencia don't fuck the police ha habido muchas personas durante además durante la entrevista que nos estaban comentando que lo acaban de comprar lo acaban de encargar etcétera etcétera ahí son pues un montón de páginas pero lo más importante sin lugar a dudas es vuestra experiencia vuestra sapiencia y eso que nos hemos entrado en montones de cosas como proyectos que tiene la OTAN para temas de rebeliones dentro de lo que son las ciudades europeas bueno todo un mundo todo un mundo muchísimas más cosas que están vertidas en este impresionante documento y desde luego sin lugar a dudas yo creo que todos estamos de acuerdo ¿no? os felicitamos por la valentía que tenéis chicos lo que necesitéis aquí estamos para daros voz cuando queráis de verdad en un momento dado tenéis cualquier cosa nos llamáis y entráis directamente sin lugar a dudas estamos viendo una situación que se aproxima sin lugar a dudas a la de emergencia por lo tanto habrá que tomar decisiones también proporcionales a los problemas muchísimas gracias Samuel muchísimas gracias Josema muy buenas noches a descansar nos habéis dejado con el alma en vilo buenas noches chicos buenas noches bueno yo lo sí lo que pediré yo a Miquel un momento y el doctor es que la gente que nos están viendo los guardianes comparta el programa el programazo de esta noche que coja el enlace del programa y en todos los grupos de whatsapp que tiene la gente que últimamente tenemos muchos grupos de whatsapp se envíe este programa porque como dice yo a Miquel es brutal pero brutal